Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama Hometown Cha 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 y vamos a hablar de su capítulo número 10 que se llenó el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con He-hin llegando a su casa, pero un acosador la siguió e intenta hacerle daño. Ahí llega el jefe Hong que pelea con este hombre, pero resulta que ha quedado en el hombro, pero bueno, logra reducirlo. Además que llega la policía y se lleva al hombre, ante el asombro de Sang-hyun que llegó tarde. En el hospital le dan unos puntos al jefe Hong y He-hin llora por la situación. Además que también llega Sang-hyun que estaba exaltado por ver qué le pasó a He-hin, pero se va diciendo que solamente andaba ahí por trabajo. Como en la casa de He-hin quedó como la escena del crimen donde pasó todo, el jefe Hong la lleva a su casa. Vemos que él le prepara un té y le cuenta que es el rezo de su abuelo el día de mañana. También le cuenta cómo falleció su abuelo y le dice él que es su culpa porque él se fue a ver fútbol y, como no estuvo ahí para su abuelo, con el ataque al corazón que tuvo no lo pudieron salvar porque ya era tarde. He-hin le dice que no es su culpa y que tal vez si él hubiera estado ahí hubiera pasado lo mismo y que la vida tiene millones de variantes, así que que no se eche la culpa porque si su abuelo supiera eso estaría muy enojado y que no viva con esa culpa porque él no tiene culpa de nada. Ahí He-hin también le dice que es la primera vez que él le cuenta algo así tan personal y le dice que es verdad y que ella es la segunda persona que sabe sobre su abuelo. A lo que He-hin se queda pensando de quién será esa primera persona. Vemos que ellos comen y luego el jefe Hong la deja a ella dormir en su cama pero ella tiene miedo así que se queda en la sala. Como el jefe Hong la ve con tanto miedo vemos que la hace dormir contándole una poesía. Vemos que el jefe Hong duerme a su lado, o sea, no juntos pero a su lado y pasan todas las noches así juntos. A la vez más a Sang-hyun que recuerda cómo cuidó y quiso en la universidad hace 14 años a He-hin y se ve que ella no aguanta más callar lo que siente. Al otro día los vecinos ven al jefe Hong y a He-hin y todos se preocupan por ellos pero más se preocupan por He-hin cosa que el jefe Hong luego se lo remarca. Y es lindo ver cómo fue el cambio de los vecinos que no querían al principio a He-hin y ahora la quieren tanto como si fueran una familia. O sea, son chusmas, pero son buenos, los quieren, son buenas personas, pero no dejan de ser chusmas. Pero bueno, aunque sea ya la tratan como una familia y eso es lo que importa. Vemos que luego de la noche He-hin compra comida para el rezo del abuelo del jefe Hong y se lo lleva pero cuando ella llega también llegan todos los otros vecinos con más comida. Vemos que He-hin nos ayuda al jefe Hong a preparar todo y se siente bien cuando el jefe Hong agarra de su bolsa para sacar comida para el rezo de su abuelo. Él le invita a quedarse para el rezo de su abuelo y vemos que ella acepta y hasta se presenta. Vemos que después ellos comen juntos y ella le pela el cangrejo que es medio difícil para él quizás con el hombro así pero vemos que ella lo mancha al jefe Hong, incluso se ríen y ella dice que eso solamente lo hace una persona que ama mucho a alguien que quiere mucho a alguien en realidad, es lo que dijo cosa que ahí queda todo como raro, como en silencio como que ella dio a entender que lo quiere el jefe Hong así que vemos que ella se va bastante avergonzada rápido. Cuando ella llega a su casa, Seung-hyun la está esperando y la invita a comer y entre idas y vueltas le confiesa que hace 14 años le gustaba mucho a ella y que actualmente también. Vemos que He-hin queda pensativa y Seung-hyun le dice que no espera una respuesta ahora y siguen comiendo. Cuando He-hin llega a su casa le habla a su amiga sobre lo que le dijo Seung-hyun y su amiga se pone contenta ya que le dice que es un buen partido y que incluso antes le gustaba pero vemos que He-hin le dice a su amiga que hay un problema llamado jefe Hong y como ella también tiene problemas de amores y cosas así entre las dos quedan ir un fin de semana a Seúl para despejarse del pueblo. Vemos que He-hin y su amiga van a Seúl pero vemos que como antes He-hin ya no compra ropa, no compra zapatos incluso mira ropa para hombre cuando comen He-hin le habla mucho sobre Gong-hin y cosas así incluso también se ríe recordando cosas con el jefe Hong y cuando están por salir del lugar comienza a llover su amiga ya estaba tirando rabietas de que no llovaron para aguas y cosas así pero vemos que He-hin empieza a caminar bajo la lluvia empieza a recordar momentos y palabras del jefe Hong y le dice a su amiga que se tiene que ir ahora a Gong-hin ahí su amiga se queda sola pensando que quizás He-hin enloqueció vemos que He-hin busca al jefe Hong en su casa pero no lo encuentra pero sí lo ve frente al mar ella se acerca al jefe Hong y le dice que ya no puede ocultar lo que siente que le gusta mucho que su corazón va a estallar si sigue callando esto ahí vemos que el jefe Hong se acerca y la besa vemos que cuando él frena le dice que él tampoco puede ocultarlo más y la vuelve a besar y ahí termina el capítulo número 10 de Hong Town Cha 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 luego hay un epílogo como siempre en todos los capítulos donde vemos que el abuelo del jefe Hong de niño le celebra un cumpleaños y aunque el jefe Hong pide un deseo de vivir por siempre con su abuelo y cosas así su abuelo también pide un deseo por dentro que es que el jefe Hong el día de mañana tenga a alguien que esté a su lado y que él nunca esté solo a la vez vemos que cuando el jefe Hong fue a la casa de Jejin y le aseguró las ventanas vemos que vio la foto de ella de niña con sus padres y recuerda que fue la misma foto que el abuelo que tomó a esa familia y recuerda a la niña y ahí sí termina el capítulo número 10 la verdad que me gustó mucho este capítulo me gustó mucho ese final la verdad que ya era hora, ya vamos por el capítulo número 10 se hizo desear mucho a esta pareja que acepten sus sentimientos y cosas así por los avances del próximo capítulo se ve que aunque ya están saliendo van a poner un freno para que ella pueda cerrar su etapa con Songhyun y cosas así pero se ve que igual están juntos y cosas así cosa que la próxima semana vamos a disfrutar mucho de los capítulos este capítulo me gustó un montón me gustó mucho como Jejin empezó a sentir esos sentimientos más fuertes por el jefe Hong porque ya sabíamos que ella sentía algo pero como que en este capítulo se vio como más decidida mostrando sus sentimientos hacia él tratándolo bien, cuidándolo y me gustó eso la verdad porque ya mucho ese lado no había mostrado tanto y creo que hacía falta ya porque el jefe Hong ya mostró de sobra creo y ese beso final al final del capítulo fue hermoso la verdad que me gustó mucho me gustó los dos besos pero el que le dio el jefe Hong el segundo beso fue mucho mejor todavía y la verdad que no aguanto más para la semana que viene así que bueno no quiero ser más largo este resumen espero que les haya gustado el resumen el capítulo me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron este capítulo hoy y qué les pareció y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nickplay ¡Chao! Chau!